Música Administración Municipal terminó con el convenio existente con la empresa del alumbrado público La terminación de mutuo acuerdo del contrato de alumbrado público Música Continúa la crisis en el Hospital San Vicente, no hay soluciones a la vista En este momento estamos pendientes de una instrucción de la superintendencia del ministerio que potencialmente nos podría llevar a un tema de liquidación La licenciada Gemma Prado es la nueva presidenta de la Unión de Acción Vallecaucana Capítulo Palmira Queremos hacer y conocer en qué podemos aportar en relación concreta con el bosque municipal Música Los atletas palmiranos competirán este fin de semana en la sucursal del cielo en un chequeo departamental Van a participar los chicos que van a juegos departamentales categoría menores Música 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 Música